Hola, bienvenidas una vez más a nuestro canal Princesa Miel Vlog, te saluda Sara y Melisa y nos es un agrado estar aquí con el último video del año, quiere decir que este video es una tradición ya en el canal, son los favoritos que dejaron el año que se acaba, es decir el 2017, durante todo el año han visto videos de compras, han visto reseñas, han leído reseñas en el blog y en Instagram y se preguntarán, pero es que a esta le gustan todos los productos no, no nos gustan todos los productos, hay uno que otro que no subimos, pero bueno, eso es otro tema, pero en este video hemos recopilado todos los favoritos que nos dejó el 2017 son bastantes, pero hay que compartirlos, así que si quieres ver cuáles fueron nuestros favoritos del año 2017, siéntate cómoda y sigue viendo, lo primero que le vamos a mostrar y quiero que sepan que esto es en orden aleatorio, según vamos viendo, no es que sea lo más favorito ni lo menos favorito, vamos a empezar por sombras y las sombras que yo tengo son dos marcas que manejan sombras mate y eso me encanta de las paletas de sombras, una es la marca L Girls con la paletita que ellos sacaron este año, para mí una de las mejores que probé que es la iLux Mesmerizing y como ya ustedes deben de conocerla, son estas, súper lindas, súper mate, dan un acabado hermoso, ellas tienen unas que son un poco como con medio shimmer, así como nacaradas, otras totalmente mate, pero la verdad que son muy buenas, también están dentro de mis favoritos, yo voy a ir mostrando si tengo algún favorito de los de Sara y Sara va a mostrar si tienen algún favorito mío, porque pueda que algún producto a Sara le haya gustado, que a mí necesariamente no me mato. Otra de las sombras que yo creo que ustedes ya, si nos siguen en Instagram tuvieron que haberse dado cuenta, que por lo menos a mí me encanta, son las de Stay y son estas, cabe resaltar que está ahí, tiene muchísima, una gama muy extensa de sombras, entre mates, satinadas, nacaradas, pigmentos prensados, que también son muy buenos, pero para mí, no sé para Meli, mi favorita de todas las que ellos tienen es esta, que creo que las reúne todas, porque acá tiene blush, acá tiene polvo, tiene mates, tiene oscuros, tiene pigmentos prensados, o sea, esta para mí es una must have. Yo tengo ahora mismo puesta de esas sombras, en la dorada. Y yo tengo la que Meli va a mencionar. Por mi parte, esta, que fue uno de los deseos de el 2016, está en mi lista de Navidad y me la vine a regalar hasta abril para mi cumpleaños, que es la de Anastasia de Rely Hills y es este amor de paleta, es espectacular esta paleta, tiene todos los tonos que a mí me gustan, por eso la quería. Me costó 50 dólares, pero bueno, sí, para la persona que es dura la compró, pero era, yo la quería y la tenía que tener. No, debo admitir que no la uso tanto, pero no la uso por dura, para que no se me acabe. Y no la uso porque nada más la doy, que para ocasiones especiales, pero debería usarla más, pienso yo, aunque si la pongo a ver, todos los colores están usados. Sí, Sara tiene ahorita un maquillaje con esa paleta y la amo porque a mí me gustan los tonos tierra, me gustan los tonos naranjita y me gustan los tonos rosados. En mí no azules, no verdes, ni nada de esos tonos así, muy neones, muy llamativos. A mí déjame mis tonos así más cálidos, neutrales y esto me encanta. Eso sí, hay que usar poquitico porque es súper pimentada. Ay, la amo. Es lo mejor del 2017. Yendo con la línea de Anastasia que Mary les mostró su sombra, yo les voy a mostrar el Deep Brow que yo compré este año y la verdad que me ha encantado, es uno de mis favoritos. Yo creo que ya ustedes conocen mucho de este producto. Miren que llevo ya tiempo usándolo y no se necesita mucho producto para que pigmente, para que te dé forma, color y todo. La verdad que es muy, muy, muy bueno este producto y se los recomiendo 100%, uno de mis favoritos para cejas. Otro de los productos que nos dejó el 2017 es este polvo de la marca Absolute New York que es el HDFauless que no lo conocíamos hasta que la marca nos los hizo llegar. Y luego de ahí se ha convertido en uno de los polvos compactos con color que más usamos. Este lo veo encerrado porque este es el segundo que tengo y el primero no lo podía mostrar porque ya estaba el empaque muy feo de lo mucho que lo utilicé y había que mostrar algo bonito. Pero este polvo es buenísimo para pieles grasa, controla mucho la grasa, mi tono es el Honey Beige y el de Sara es Desert Sound. Y este polvo cuesta creo que como 10 dólares más o menos, pero es buenísimo y el empaque no se ve económico porque trae hasta su espejo y trae la motita. Es muy buen producto. De la línea Absolute New York, este corrector, el HD Cover Stick, la verdad que lo amo y lo adoro, es mi favorito. Hoy por hoy es mi corrector por excelencia. Me encanta porque no es seco, corre súper bien, lo coloco aquí en la parte de las ojeras y no se parchea, no se cuartea, el polvo no se mete en las grietas, cubre súper bien, corre súper bien. La verdad que es un corrector para mi 100. Ok. Mi siguiente producto favorito, aquí la cosa se pone buena, máscaras. Ustedes saben que este año probé un millón de máscaras. Y hay muchas que son buenísimas, pero aquí tenían que estar las favoritas, favoritas, como lo top de lo top. Y bueno, para mi criterio, Sara tiene otras también, para mi criterio, mi necesidad, mis pestañas, mi estilo, estas dos de la marca Essence. Esta es la Default Slashes, esta es la que es en color naranjita, mírenla bien porque hay otra en color moradito. Esta me encanta. El cepillito es como un conito, como más delgadito y más ancho. Y esto para mí define súper bien y da bastante volumen. Esto dice que da un volumen ilimitado y dramático. Y es totalmente cierto. A mí me encanta. No se corre, no tira grumitos. Y la otra que tengo, que Sara también tiene, es la Volume Stylist, la 18 horas, pero esta es la rosada. La morada no la he probado. El cepillito de esta, ya esto está todo sucio porque es que le di duro este año. El cepillito es un poquito curvado y tiene en la parte de arriba unos pequeños pelitos que te hace llegar bastante a la raíz y después con la parte de abajo tú le das así la forma y la curva. Esto está buenísimo. Y el precio, yo creo que menos de 5 dólares, ¿verdad? No me acuerdo el precio. Pero estas dos son mis favoritas, favoritas, favoritas del 2017. Mis favoritas del 2017, yo se las menciono a ustedes en mi Instagram y son estas tres. En estas dos, pues, me encantan, me gustan. Esta es de Floormar y esta es la Triple Action Máscara 3 en 1. Y como ustedes pueden ver, ella, ustedes la ven así, normal, pero ella tiene el cepillo de tres, gira de tres formas. Aquí hay una forma, acá hay otra y acá hay otra. El cepillo se va poniendo más grueso, más largo, más delgado. Aquí está largo y delgado, aquí está ya más como con una curva, ya casi está gordito, gordito, encurvado. Y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Siento que para el día a día es perfecta. Otra de las máscaras que tengo es esta de Absolute New York, es la Lash Perfector All-in-One Multitasking y la verdad que es buenísima, me encanta para el día a día también. Y tiene este cepillo delgado y me encanta este cepillo porque en las de abajo, en las pestañitas de abajo, pinta súper bien. Entonces, para el día a día, estas dos son mis favoritas de Floormar y de Absolute New York. Y mi favorita para la noche es esta, como les mencionó Meli, es una maravilla, es divina por el precio, la calidad es buenísima. Siguiendo con el tema de las máscaras, esto no es precisamente una máscara, pero como ayuda a las pestañas. Y es las fibras de Milani. Ya en el Instagram le hemos hablado muchísimo de ellas. Y bueno, ya ustedes las conocen, son estas fibras blanquitas. Ya ustedes saben que primero hay que colocar el rímel, después una capa de estas fibras de medios a puntas y así sucesivamente se repite el proceso hasta que tengamos unas pestañas espectaculares como las que tú deseas y son buenísimas. Ya ustedes saben, no son rímel, pero como que ayudan. Sí, ayuda a eso. Siguiente producto favorito mío, ahora por el lado de los labiales. Entonces, tengo este labial que es el Silmate de Flormar y para mí este labial mate es buenísimo. Es el mejor labial mate que pude haber probado en el 2017. Este me lo regaló la marca, me lo hizo llegar en un paquetito, pero tiene un olor rico como a vainillita, el aplicador. Me gusta que es chiquitico, te lo puedes poner súper bien. Tú comes y este labial no se te quita, dura, no se te va a craquelar. Me encanta. Este labial y el color, el color este es el 05, ya se le borró el nombre, nada más se le ve el número de lo mucho que he usado. Y este labial se lo súper recomiendo. Tienen que tenerlo. Si te gusta el labial mate, este labial tienes que tenerlo. Ese en cuanto a tipo líquido. Líquido. Ajá, líquido. Pero yo tengo el String Matte en barra, que es este, y la verdad que es divino también. La forma es linda. Pero el mismo producto en sí, la calidad, el pigmento, el acabado, es divino. Tú te lo colocas y te dura. Es como que si no tuvieras ningún tipo de producto en los labios, los labios se te sienten totalmente desnudos. Pero allí tienes el producto y la cobertura, el color es una maravilla. O sea, este también es un labial mate, pero si tú eres de las fanáticas del mate, estos labiales de Florma los debes de tener. Otro labial es mate, que a mí este año me gustaron bastante. Son los mate y gloss de la marca Stay Beautiful. Estos son así, estos colores a mí me gustaron porque son como bien nude, bien así, bien llevables en el día. Me gustaron bastante, traen bastante producto. Esto huele también súper rico, huele como a frutita, algo así súper rico. El aplicador también es delgado y pigmentan súper bien. Tú le puedes ver el color, que es que hace de clarito, pero cuando te lo pones en el labio, cubre con una sola pasada, cubre bastante bien. Y también duran casi todo el día. Otro de mis labiales favoritos, que precisamente es el que tengo puesto, es este de la marca Prestige. Y es el Total Intensity, Total Matte Lit Riot. Y la verdad que es divino, me encanta. Se parece bastante al tono del de Florma. Sí. Es divino este crayón. Sí es un poco más humectado, sí sientes un poco más el producto. No es tan nude en el labio, pero es divino. La verdad que me encanta mucho este y también forma parte de mis favoritos en cuanto a labiales. En cuanto al primer, yo tengo este, que es el Stay Matte Primer de la marca Rimmel London. Este no lo venden aquí en Panamá. Lo compramos y tenemos un video de compras por internet que subimos el año pasado, más o menos como para esta fecha. Y este es uno de los primers que se convirtieron en mis favoritos este año. Bueno, al principio no lo sabía usar, pero me di cuenta que había que usar bastante cantidad para que él como que agarrara toda la grasa. Y esto hace que me dure mucho, mucho, mucho el maquillaje. Me encanta. Bueno, si seguimos con esa línea de que te dure el maquillaje, que el maquillaje se te vea lindo y todo aquello. Yo tengo dos productos que utilizo básicamente en la noche, pero como ayuda a la mañana siguiente para cuando me voy a maquillar, el maquillaje se me vea totalmente espectacular y son estos dos productos de la marca Uresim. Esta es una hidratante antiarrugas reparadora y la verdad que te deja el rostro tan hidratado la mañana siguiente que es súper, súper, súper bueno este producto. Lo pueden buscar también en nuestras reseñas de Instagram y el aceite de rosa mosqueta. Muchas me preguntan que como aceite en un cutis graso. Bueno, lean la reseña porque este producto es un aceite seco. Tú te lo colocas y la piel se lo absorbe todo, no te da grasa, no te saca imperfecciones, no te saca barritos ni espinillas y hasta con cutis graso tú puedes utilizar. Esto es muy, muy, muy bueno. Es de la marca Uresim y la consiguen en farmacias. Voy a tratar de recopilar todas las reseñas que están escritas tanto en el blog como en Instagram de los productos que estamos mencionando como favoritos y ponérselos en la caja de descripción con el link para que cuando vean o no, vayan y lo busquen. De mi parte, para cuidado del rostro, a mí me gustó demasiado. Cuando digo demasiado, es demasiado con énfasis en demasiado. El agua micelar de L'Oreal. Esta es una solución de limpieza 5 en 1, limpia de maquilla, hidrata, no te da picazón, no te da esa sensación de que la piel se te pone así como tirante. Te retira súper bien el maquillaje, no es abonosa y no voy a seguir porque ya esto tiene su reseña y va a ser una de las reseñas más comentadas. Y gracias a ustedes, una de las reseñas más guardadas que tenemos en Instagram. Muchas, muchas chicas han guardado esa reseña. Lo que me hace pensar es que cuando me vayan a ver, la van a comprar. Yo la verdad no he probado ese agua micelar de L'Oreal, pero el que sí probé y que a mí me gustó muchísimo fue este de Flormar, que es el Cleansing Water de la línea Advice y dice Skin Geometry para todo tipo de piel, libre de fragancia y también tenemos una reseña en el blog y en Instagram y para mí es una muy, muy buena opción de agua micelar. Como desmaquillante, este año descubrí esta que es la crema C líquida desmaquillada. Una marca muy antigua, pero este producto es bastante novedoso porque la crema que venden en potecito, que es más espesa, la venden en líquida. Esta me gusta utilizarla cuando tengo mucho, mucho maquillaje porque como es líquida, yo me pongo un poco en la mano y me la voy pasando así y se va viendo cómo el maquillaje se va como mezclando con la crema y después una nada más me pasa como un pañito húmedo y la retira. Es súper buena, no te deja la cara grasosa como las otras que son más de crema porque esta es como una consistencia un poco más leche y menos aceitosa y este producto me encanta. Lo consiguen en la farmacia fácilmente. Otro de los productos que me súper encantaron para la limpieza del rostro fueron estas toallitas desmaquillantes. Sí, no hay porque ya se acabaron, pero es que había que guardarlo para este video que son las toallitas desmaquillantes de agua micelar de Garnier. Este producto no lo encuentran en Panamá, pero si tienen la posibilidad de comprarlo adquiéranlo porque son buenísimas, o sea, es un dos en uno. Tienes la toallita desmaquillante y tienes el agua micelar, o sea que es súper fácil retirarte del maquillaje. Las toallitas son gruesas, cargadas de agua micelar y son buenísimas. Otras que sí puedes conseguir aquí en Panamá, sí, también las usé ya, son estas de Pons, pero las celestes. Estas las conseguí en la zona libre de Colón el año pasado, pero me enamoré de ellas este año. Son las originales, son buenísimas, es un paquete de 30, la toallita es gruesa, te desmaquilla, no te raspa y son perfectas. Yo para desmaquillarme me enamoré perdidamente de estos pads de algodón que son exfoliantes. La verdad nosotros nos estábamos correpiando y los buscábamos por todos lados, no los encontrábamos, pero lo que me encanta de ellos es que son grandes. Puedes retirar todo tu maquillaje por un lado y por el otro lado como la textura que tienen, como de granulitos, tú te exfolias y la verdad es que funciona súper bien. Con un solo pad te puedes quitar todo tu maquillaje excelentemente bien y son el match perfecto. Mascarillas a mí este año me enamoró, usamos muchas, pero esta yo creo que es el top que es la mascarilla de carbón y azúcar negra de Freeman que tenemos una reseña y se la vamos a dejar esta mascarilla. En esa reseña van a enterarse por qué esta mascarilla es una de nuestras favoritas. Te ayuda a limpiar, se nota la diferencia del cutie cuando lo utilizas y es muy, muy buena. Eso sí, no es fácil de encontrar porque se las llevan así. Y siguiendo con ese mood de limpieza facial, a mí me encantó, pero me encantó este que es el Baking Soda Cleansing Scrub de Biore. Me encanta porque se deja la piel así como frita, tiene como un mentol, se siente súper rico. Ya tenemos reseña de él, por favor léanlo porque este es un producto que de verdad ustedes necesitan en su vida como nosotras. si tienen cutis grasos, es que retira la grasa así, se la lleva. Con el uso constante. Por mi parte, este es mi último producto favorito que es este tratamiento de Pantene que se llama 3 Minute Miracle y cabe señalar que yo también lo tengo en liso, extremo y me encanta. Yo utilicé el de restauración, llevo 3 ya de restauración, usé uno hidratado porque la marca Pantene nos lo hizo llegar y ahí voy a mostrarles el video de mi cabello y la foto en ese video, pero en verdad este tratamiento, dejan de relajo, es muy bueno porque yo no era de utilizar acondicionadores porque mi cabello es graso y agregarle acondicionador a saber que el blower no me iba a durar, pero con esto te deja un olor súper rico en el cabello, cuando te van a hacer el blower te corre súper bien, te desenreda súper fácil y te da realmente, en la restauración se nota que te restaura la hebra y en la hidratación te da un brillo que en verdad te quedas como que wow, el producto vale la pena. Cuesta como 7 dólares, pero dura su buen par de lavadas, a mí en lo personal me gusta y si no lo han probado te recomiendo que lo uses porque en verdad tu cabello te lo va a agradecer porque se va a ver la diferencia con el uso. A mí me gusta mucho el liso, extremo y la verdad que cuando yo me lavo el cabello con el shampoo o el tiende como a enredarse, pero cuando me paso ese acondicionador de liso extremo es literal que cae. Bueno y ya para acabar con los favoritos del año 2017, mi último producto es este polvo RCMA que creo que todas ustedes lo conocen, es un polvo maravilloso, es el mejor polvo suelto translúcido que yo he utilizado y la verdad que es súper delgadito, no queda parchoso, cubre súper bien, este polvo realmente es una maravilla, solo cuesta 12 dólares y lastimosamente no lo puedes conseguir muy fácilmente en Panamá, pero si hay tiendas virtuales en Instagram que lo venden y la verdad que si tienen el alcance de conseguirlo, cómprenlo porque es muy bueno, yo sé que no se van a arrepentir con este polvo. Y bueno, eso han sido todos, casi nada de nuestros productos favoritos que nos dejó este año 2017 que ya en un par de horas se va a acabar y en verdad te agradecemos por haber llegado hasta aquí, a esta parte del video porque queremos decirte que te deseamos un muy feliz año nuevo, que el año 2018 hoy venga lleno de bendiciones para ti, para tu familia y para todos tus seres queridos y que también sigas formando parte durante ese año de esta comunidad que cada vez es más grande gracias a todos ustedes. Sí, la verdad que realmente estamos muy muy agradecidas con cada una de ustedes, es una... ustedes saben que esto es nuestra pasión, nosotros no vivimos de esto, es algo que lo hacemos en nuestro tiempo libre porque trabajamos, pero lo hacemos con mucho 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 agrado porque vemos la interacción entre ustedes, cómo ustedes se integran, cuando nos perdimos un tiempo de hacer videos. Todos sus lindos comentarios, que me van a hacer llorar. Sí, y la verdad pues estamos muy muy agradecidas por ti que nos estás viendo, por ti que comentas, por ti que estás suscrita al canal, por ti que das like, la verdad que no tenemos palabras como agradecerte y esperamos que en este 2018 sigas dándole like, compartiendo los videos y que para ti y para cada uno de tus familiares y para cada una de las personas que tú amas, este año 2018 sea totalmente lleno de bendiciones y muy muy venturoso. Muy próspero también. Como ya es parte, ya sabes, tienes que suscribirte si no estás suscrito, darle like a este video y también comentar si alguno de estos productos son algunos de tus favoritos o también coméntanos cuáles fueron tus favoritos del 2018, perdón, del 2017, para ver si en el 2018 nosotros lo compramos, lo probamos y también lo enamoramos. Bueno, un beso inmenso a cada una de ustedes y que tenga un muy feliz año nuevo. ¡Chao! ¡Hasta el otro año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!